Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, yo soy Daniela y en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo realizar un canasto de trapillo con la unión perfecta, si se dan cuenta por aquí ni siquiera se nota donde está la unión de las vueltas, lo que es muy muy genial si es que tú quieres vender tus canastitos, etc. le da ese toque un poquito más profesional y más como perfecto entre comillas, aquí le he puesto este lacito y también les voy a enseñar cómo realizar este borde precioso que también le da otro toque ahí bien bonito a el canastito así que por supuesto si quieres aprender cómo realizar este bello canasto sigue viendo el vídeo voy a hacer mi canastito de dos colores por lo que voy a utilizar este trapillo de color caramelo y luego este blanco para la parte de arriba también voy a utilizar un gantillo de 10 milímetros, unas tijeras, un marcador de puntos y también una aguja lanera para comenzar vamos a empezar haciendo la base recuerda que si tú quieres hacer el canasto del mismo tamaño que el mío puedes seguirlo igual pero si quieres hacer un canasto más grande simplemente haciendo la base más grande basta y sobra así que vamos a comenzar con la base y para eso vamos a realizar un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos hacemos el primero y luego completamos los 5 restantes ya que tenemos los 5 puntos bajos vamos a cerrar la vuelta haciendo un punto deslizado en la primera cadeneta que teníamos por ahí ahora vamos a comenzar la siguiente vuelta realizando un aumento en cada punto disponible hacemos el primer punto bajo marcamos ese primer punto para siempre saber cuál es el primero y luego hacemos otro punto bajo en ese mismo punto de esta manera ya tenemos el primer aumento entonces ahora vamos a seguir realizando el mismo paso a lo largo de toda la vuelta hasta que terminemos y debemos terminar esta vuelta con 12 puntos ahora vamos a comenzar la última vuelta sacamos el marcador, hacemos un punto deslizado en ese primer punto hacemos una cadeneta al aire y luego en esta vuelta vamos a realizar un punto bajo aquí en el primer punto marcamos nuevamente ese primer punto y ahora en el siguiente punto vamos a hacer un aumento y vamos a seguir repitiendo este paso de un punto bajo y un aumento por toda la vuelta y esta será mi última vuelta de aumentos mi última vuelta de la base en general como te digo si quieres hacer tu canasto más grande continúa haciendo vueltas bueno ya que hemos terminado esta vuelta es aquí la primera parte para que tu canastito nos quede mejor nos vamos a tardar un poquitín más pero creo que vale la pena entonces vamos a cortarla el trapillo sacamos nuestro ganchillo y tomamos nuestra aguja lanera y ahora vamos a cerrar esta vuelta para que nos quede una terminación más perfecta aquí donde tenemos el marcador vamos a pasar nuestra aguja con el trapillo hacia atrás de esta manera y luego vamos a traer la aguja y la vamos a pasar por aquí de donde viene el trapillo, esa hebra entonces de esta manera vamos a cerrar la base de nuestro trapillo de una manera un poquito más perfecta y así no vamos a tener esas vueltecitas que nos quedan cuando vamos a la primera vuelta ya que tenemos la base lista ahora simplemente vas a tener que esconder esta cola de trapillo entre el tejido para que la perdamos y cuando ya sientas que está suficientemente bien simplemente cortalo y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra hebra que tenemos por aquí tomamos nuestra aguja lanera y la vamos a esconder y luego la cortamos ya que tenemos la base lista ahora vamos a comenzar haciendo el cuerpo del canasto y vamos a comenzar en un punto cualquiera que no sea el último punto que hicimos de la vuelta entonces vamos a tomar la hebra trasera del punto y vamos a traer nuevamente el mismo color o un nuevo color si es que tú quieres y vamos a hacer un punto cadena y ahora vamos a seguir haciendo puntos bajos tomando solamente la hebra de atrás del punto y vamos a aprovechar de esconder también esta cola de hilo a medida que vamos tejiendo entonces hacemos el punto bajo de esta manera y continuamos haciendo punto bajo tomando solamente la hebra de atrás del punto hasta que terminemos todo nuestro canastito una vez terminada la vuelta esta es la parte más importante vamos a tirar un poquito el trapillo así es como vamos a cerrar todas las vueltas vamos por aquí al primer punto y vamos a pasar el ganchillo por la parte de adentro hacia afuera y luego vamos a tomar esta hebra que hemos dejado aquí más o menos grande y la vamos a traer hacia la parte de adentro con nuestro ganchillo y de esta manera si se dan cuenta hemos cerrado esta vuelta y nos ha quedado literalmente perfecto la unión no se nota nada entonces ahora aquí en este punto del lado derecho en este de acá vamos a introducir el ganchillo y vamos a traer hacia afuera nuevamente esta hebrita que tenemos por acá la traemos con cuidado y aquí como pueden darse cuenta ya nos ha quedado como el punto hacia arriba introducimos el ganchillo y hacemos una cadeneta de subida y así es como entonces vamos a seguir tejiendo a la siguiente vuelta y si se dan cuenta nos ha quedado perfecto ahora vamos a hacer el punto bajo centrado que es donde tomamos el punto bajo por el medio porque esta unión simplemente sirve cuando estamos realizando este punto porque como se dan cuenta queda el punto exactamente igual así que vamos a seguir tejiendo hasta que terminemos toda la vuelta ya que terminamos la vuelta les voy a mostrar una vez más para que quede bien claro como se cierra traemos el ganchillo por la parte de adentro aquí en el primer punto luego tomamos la hebra y la traemos hacia adentro o hacia atrás de esta manera cerramos la vuelta ahora vamos con el ganchillo en ese mismo punto por dentro y traemos esta hebra hacia afuera nuevamente para que nos cree ese punto de esta manera y ahora para subir a la siguiente vuelta simplemente hacemos una cadeneta al aire y de esta manera es como vamos a cerrar todas las vueltas entonces ahora vamos a seguir tejiendo hasta que terminemos esta vuelta y yo ahora que voy a cambiar de color les voy a mostrar como lo hago por si tú quieres cambiar el color también vamos a cortar el hilo o el trapillo y vamos a hacer lo mismo como si estuviéramos cerrando la vuelta traemos el ganchillo y vamos a pasar nuestro trapillo para atrás de esta manera y vamos a pasar el ganchillo ahora por delante como lo hemos hecho normalmente de esta manera y vamos a traer esta hebra que nos quedó suelta por adelante del ganchillo y luego vamos a introducirlo listo para cerrarlo pero ahora lo que vamos a hacer será traer el color blanco entonces traemos el color blanco y con este color con el nuevo color es como vamos a sacar esta parte de acá en vez de sacar el otro color porque como lo estamos cambiando simplemente sacamos el blanco cadeneta al aire y ahora a medida que vayamos tejiendo vamos a ir escondiendo estas colas de hilo que nos quedaron por aquí atrás a medida que tejamos bien apretadito se nos van a esconder esas colas de hilo y ni siquiera se van a notar así que ahora vas a seguir tejiendo con el color blanco o el nuevo color que tú quieras y obviamente si no quieres cambiar el color simplemente sigue tejiendo normal pero como yo he cambiado de color les aprovecho de mostrar y aquí seguimos tejiendo a medida que ocultamos y se dan cuenta que aquí atrás no se nota nada así que sigue tejiendo las vueltas que necesites y por aquí ya he terminado he hecho tres vueltas hacia arriba entonces voy a cerrar ahora esta última vuelta para comenzar a hacer ese borde tan bonito que les he mostrado vamos a sacar ahora la hebra no por la parte del medio sino que por al lado como normalmente tomaríamos un punto bajo y vamos a sacar la hebra de esta manera y ya que la tenemos por aquí normalmente nosotros para cerrar o seguir tejiendo tejeríamos hacia el lado izquierdo ¿verdad? pero en esta ocasión vamos a tejer hacia el lado derecho y esa es la manera en la que nos va a quedar entonces ese bordecito hacemos una cadeneta al aire y ahora vamos simplemente aquí como haciendo un punto bajo normal pero hacia la derecha asegúrense de afirmar bien ahí el trapillo para que no se les vaya a arrancar y vamos a seguir tejiendo hacia la derecha y de esta manera es como vamos creando ese borde tan bonito es un punto muy sencillo es una manera muy sencilla de hacer un borde pero que nos da ese toque bien bien bonito así que vamos a seguir tejiendo ya ven que es súper fácil de hacer este borde más fácil de lo que nos imaginamos así que continúa tejiendo hasta que termines toda la vuelta y ya que hemos terminado la vuelta el último punto vamos a tirar un poquito el trapillo vamos a cortar y lo vamos a sacar ahora vamos a tomar nuestra aguja lanera y les voy a mostrar donde específicamente lo cierro yo para que me quede perfecto acá está el punto de al lado pasamos la aguja por ahí arribita y hacia abajo y tiramos y haciéndolo de esa manera cuando lo miras después de frente te vas a dar cuenta que queda ahí esa unión perfecta ni siquiera se nota donde has cerrado la vuelta así que está perfecto ahora simplemente sigue ocultando esa cola de hilo después también si quieres la puedes coser para rematarlo pero así ya has terminado el canastito ya vieron que queda súper bonito es súper fácil pero son unas técnicas ahí medias loquillas que nos van a servir muchísimo para que nuestros trabajos nos queden perfectos así que si te ha gustado este video tutorial no olvides de suscribirte al canal para que estés al pendiente todas las semanas cuando yo suba un nuevo video tutorial y también no te olvides de seguirme en mis redes sociales tengo facebook y tengo instagram por ahí me puedes mandar tus fotitos y también si tienes alguna duda o alguna consulta lo puedes dejar aquí abajito en los comentarios y eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo si les gustó no se olviden de darle like a este video y de compartirlo y nos vemos la próxima semana con otro video tutorial bye bye no se olviden no se olviden y no se olviden